Buen día, buenos días, del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús, el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó, muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él. Y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Palabra del Señor, no estás lejos del reino de Dios. Si uno escucha al único Dios, si uno ama con todo el corazón, con toda el alma, con toda su mente, con todo su ser, a este un hijo de Dios, si ama al prójimo como a uno mismo. ¿Qué es si no estar ya con pasos agigantados hacia el reino de Dios? Pero no solo hay que saberlo de memoria, hay que llevarlo a la vida. Esta actitud de escucha al único Dios y Señor es importante. Pero llama la atención de que amarás a tu prójimo como a ti mismo. No lo leemos cuando se lee los mandamientos de Dios que nos dejó Moisés. Pero es esencial en el Nuevo Testamento, amar a tu prójimo como a ti mismo. La cuestión está en aquellos que no son capaces de amarse a sí mismos. Tampoco serán capaces de amar al prójimo. Si un poco de autoestima es necesario al creyente amarnos tal cual somos para perfeccionarnos cada día en este amor a Dios y al prójimo. Que tengan un buen día y el Señor nos bendiga.